El rey de reyes, señores, señores, de un poquito de orden de morituda, el es la cira y ya, raza, fa, hay, raíces y cultura iniciando la sesión, punto de la orante, ya Pablo Molina, ya Pablo Molina, ya Pablo Molina, o bastiones del solán para recibir a ya Pablo Molina. Muy buenas noches, bendito amor, bendito el amor de ustedes, muchas gracias a toda la gente. Los siento muy bienvenido y bienvenidos a ustedes aquí, una noche especial aquí en San Pablo con reyes y cultura y con duana y todos. Ningún hombre es una isla, no, ningún hombre debe estar solo. Ningún hombre es una isla, no, ningún hombre debe estar solo. Ningún hombre es una isla, no, ningún hombre debe estar solo. Ningún hombre es una isla, no, ningún hombre debe estar solo. No, ningún hombre debe estar solo Nunca, cada hombre impresiona el mano Recuerda, cada persona como a ti mismo No puedes vivir en este mundo solo por ti mismo No, 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 no puedes hacerlo solo Por más que hagas hablar de que podés hacerlo por ti mismo Vas a tener que levantarte y buscarte y pasarte es enseñar a alguien más Ningún hombre es una isla No, ninguna persona debe estar sola Cada hombre es un hermano Recuerda, cada persona como a ti mismo Cada hombre es un hermano Recuerda, cada persona como a ti mismo Si, aquí toda la gente Muchas gracias Chao Pablo Molina con dos raíces y cultura Gonduana Estrella Alegra esta noche aquí en Santiago del Chique 2004 Grande, toda la gente Muchas gracias Todos los días lloramos un poquito más Un poquito más Todos los días lloramos un poquito más Y ella Porque mi amor es su amor Y su amor Si, ella me da amor en buen tiempo De día y ahora de noche Si, ella me da amor en buen tiempo Todos los días lloramos un poquito más Un poquito más Todos los días lloramos un poquito más Y ella Todo el tiempo cuando va por la calle Le dicen cosas Y mi nena se ve tan dulce Que cuando te aflorece a sus pies Es joven y fresca Y no me canso de mirar hablar Porque es joven y fresca Y no me canso de mirar Todos los días lloramos un poquito más Un poquito más Todos los días lloramos un poquito más Y ella me ama Y ella me ama Y ella me ama Y no me canso de mirar Y no me canso de mirar Y no me canso de mirar Porque es joven y fresca Y no me canso de... Y no me canso de... Ella es mía No la enloquece, ella es mía Ella es mía, no la enloquece, ella es Todos los días lloramos un poquito más Un poquito más Todos los días lloramos un poquito más Y ella me ama también Ella me ama también Es mi amor, es su amor Y su amor es mi amor Si ella me ama, es un buen momento En verano y ahora en invierno Si ella me ama, es un buen momento Todos los días lloramos un poquito más Un poquito más Todos los días lloramos un poquito más Y ella ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Esta creación Esta creación Esta creación En el comienzo era sólo un concepto Y ese es el concepto del yo Luego apareció a Polión El diablo Clamando que aquello es tú y yo Separando y huyendo Y desde ese día es que hay problemas en el mundo Se fue a perdición Y desde ese día es que hay problemas en el mundo Se fue a perdición Nosotros tenemos guerras, rumores de guerra Naciones que se alzan contra naciones Madres contra hijas Padres contra hijos Niños pequeños teniendo niños En este tiempo es hoy, es hoy, es hoy Es el armágeno En el lugar, en la creación Es la creación Es hoy, es hoy Es el armágeno En el lugar, en la creación Esta creación Y la luz, luchando contra las tinieblas Justicia contra injusticia Bien, luchando contra el mal Oh, 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 oh Recuerden el llamado de redención Bendito el pobre, ellos heredarán la tierra Ahora, bendito el dos y ellos tendrán nuevo nacimiento En el lugar, en la creación Aquellos que están hambrientos Sedientos de justicia Aquellos que están solos Son llamados plesed, benditos En este huay, de huay, de huay Es el armágeno Oh, 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 oh Y en el lugar, en la creación Esta creación Hoy, es hoy, es hoy Es el armágeno Y en el lugar, en la creación Esta creación Voy de los falsos pastores Que dispersan y confunden a la gente Cada uno, cada uno Ya tiene su paga Por las puertas del infierno Nunca podrán salir Quiero decir Babilonia se cae, se cae Y aquí está uno Como en una llama Y fui Lichete Su nombre yo puedo decir Gracias a ella Rastafara Eres conquistador Y conquista Oh, oh, oh Discuentaste la condena Y el infierno Oh, oh, oh Y vida Larga vida Es su recompensa Y hay Aquellos que son los buenos Uy, uy Y como para los malvados Y como para los malvados En sus corazones Su nombre quiere decir Terrible y espantoso Eres de boi, de boi, de boi Es el armagetón Oh, oh, oh En el lugar En la creación Esta creación Soy, soy, soy Es el armagetón Oh, oh, oh En el lugar La creación Esta creación La creación La creación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Homenaje al profeta, honorable Bob Marley. Gracias por ver el video. Homenaje al profeta, honorable Bob Marley. 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 Ahí estás, llorando otra vez. Es que tu hermosura no cubrirá tu vergüenza. Y ahí estás, mi amor. Lo haces, echas las culpas. Puedes estar tan equivocado hoy, pensando que podemos estar juntos. Hay una manera contigo, nena. Si cuento hasta un millón o dos, y ahora que estamos solos, con las memorias que me persiguen, y me persiguen. Y ahí estás llorando otra vez. Y ahí estás llorando otra vez. Y ahí estás llorando otra vez. Y ahí estás tomando mi amor. Bendito el amor de ustedes aquí, de toda la gente que se dio cita aquí a Lo Prado. ¿Sí? A vernos a todos aquí, juntos. ¿Sí? Todavía falta un duana. Bendito, bendito, saludo. Vamos. Si no conoces el amor, no conoces allá porque ya es amor. Uy, ellos dicen que el tiempo es más largo que la vida. Mientras creamos en la verdad, siempre habrá una esperanza. Sé que tendremos suceso, dando lo que otros necesitan. Estemos unidos y eliminemos la avaricia. Vamos a propagar el amor, ya amor. Vamos a propagar. Muéstrale al otro una sonrisa. A veces, el amor puede salvar a la humanidad. Te digo que vamos a propagar el amor. Ya lo vamos a propagar. Acciones realmente, hablan más que las palabras. Dejar que tu amor vaya, dejar que se vuele como un pájaro. ¿Cómo puedo saber lo que sientes por mí? Cuando tus sentimientos los mantienen secretamente. Vamos a propagar el amor. Ya lo vamos a propagar. Uy, muéstrale al otro una sonrisa. A veces. El amor puede salvar a la humanidad. Ya Pablo y la gente dice, Y vos, vamos a propagar el amor. Ya lo vamos a propagar. Vamos a propagar ya, amor. Vamos a propagar. No hay nada cuando lo guardas. Todo para ti mismo. Si no quieres, debes compartirlo con alguien más. De lo de tu corazón. No entres en la aflicción. Mi momento va a venir. En que necesites alguien a quien amar. Oh, vamos a propagar. El amor. Ya amor. Vamos a propagar. El amor. Muéstrales al otro una sonrisa A veces El amor puede salvar a la humanidad Entera, sí, sí Vamos a propagar el amor Chalo Chalo El amor Otra vez Vamos a propagar el amor Chalo 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 Muchísimas gracias a toda la gente, de todo el corazón. Gracias. Maldito, el amor de ustedes aquí. Seguimos. Maldito, el amor de ustedes aquí. Te digo rin chiquichín. Rinchiquichín Te digo rinchiquichín Ya, ya te veo en el sol También te vemos en la luna Como podemos decir que estamos solos En toda esta creación No se oye más que una sola canción Y esto es así para siempre Te digo una, dos y tres Que no todo es como lo ves Que mañana es ahora también Y los buenos tiempos vienen otra vez Te digo, te digo, Rinchiqui Seguimos Quiero saber su opinión aumentemente Seguimos Paramos Seguimos No paramos Yo perdía mi amor Pero ella volvió Escribió una carta diciéndome Que me necesita Y si vuelve a casa Será un momento muy especial Mi dulce amor Dijo que usted la trataba por mal Yo pienso que Sin linda apariencia Sin linda apariencia No le funcionó Y lo único que puedo decir Una linda apariencia No lo es todo No lo es todo No lo es todo Mi pequeño amor dijo que ahora se va a quedar Y yo le pregunté por qué, por qué No le importó que te dio a un bobo shanty Y ahora no me va a dejar Hasta el día que nos vayamos a Salón Y ahora no me va a dejar Hasta el día que nos vayamos a Salón Y ahora no me va a dejar Hasta el día que nos vayamos a Salón Salón, Salón Salón, Salón Salón, Salón Salón, Salón, Salón Salón, 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 Salón Salón, Salón, Salón Salón, Salón, Salón Salón, 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 Salón Ven corriendo y ámame Deja que el amor de ya nos amate Ven corriendo y ámame Deja que el amor de ya nos amate Ven corriendo y ámame Deja que el amor de ya nos amate Ven corriendo y ámame Ven y ámame otra vez Hace mucho tiempo que te estoy buscando Pero me mantuve fuerte porque el amor lo hace todo Y ahora que estamos juntos Compartamos para siempre Es un amor Deja que sea así Ven corriendo y ámame Deja que el amor de ya nos amate Ven corriendo y ámame Deja que el amor de ya nos amate Ven corriendo y ámame Deja que el amor de ya nos amate Ven corriendo y ámame Ven y ámame otra vez Si es la manera en que tú eres para mí Quédate al lado mío, tan cerca que te pueda ver No dejes que este amor desaparezca tan fácilmente Ya estaré para ti, ya estarás para mí Siempre vengo, vengo riendo, llámame Deja que el amor ya nos amara Vengo riendo, llámame, princesa mía Deja que el amor ya nos amara Vengo riendo, llámame, ven y llámame otra vez Princesa no te alejes tanto de mí Quédate al lado mío, tan cerca que te pueda ver No dejes que este amor desaparezca tan fácilmente Ya estaré para ti, ya estarás para mí Siempre vengo riendo, llámame esta noche Deja que el amor ya nos amara Deja que el amor ya nos amara Ven corriendo, llámame esta noche Deja que el amor ya nos amara Ven corriendo, llámame, deja que el amor ya nos amara Ven corriendo, llámame, princesa mía, amame otra vez Nanina, 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 nanina Ya galleria Ya galleria Muchas gracias. Nuevo corazón. Un mes del pop. Todavía estamos en mayo. Un mes del pop. Deja las luces bien bajas Y cerra las persianas Deja que la luna de ya venga y entre En nuestras vidas otra vez Diciendo tú hace tanto, tanto tiempo Que tengo este mensaje para ti Pero parece que no llega el momento Aún así te lo quiero dar igual A tiempo, a tiempo Yo quiero darte mi amor Yo quiero darte mi buen, buen amor Yo quiero darte mi gran amor Deja las luces bien bajas Y no trates de resistir Deja que mi amor venga y se posee Sobre nuestras vidas otra vez Diciendo Uh, te amo Princesa de mi corazón Y quiero que lo sepas ahora Uh, te amo Y quiero que lo sepas ahora Porque Cosas Cosas Oh, oh Yo quiero darte mi amor Oh, oh Yo quiero darte mi gran amor Sí Hola Yo quiero darte mi amor Oh, oh Yo quiero darte mi gran amor Sí Deja las luces bien bajas Oh, oh Y no trates de resistir Oh, no No, no Deja que mi amor Venga y se posee Sobre nuestras vidas otra vez Uh, 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 uh Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Cuando te diste vuelta y caminaste hacia esa puerta Me dolió con tanto, digo me dolió con tanto Cariño, sí Y cuando me miraste y me dijiste adiós Me hiciste llorar Digo que me hiciste llorar Cariño, sí Así que escúchame bien cuando te digo que Separarse de ti es muy difícil de hacer Todos saben que es muy difícil de hacer Y cuando me miraste y me dijiste adiós Me hiciste llorar Digo que me hiciste llorar Cariño, sí No puedo dejarte ir porque mi amor Mi amor, es tan fuerte Mi amor, es muy fuerte por ti Mi amor, es muy fuerte por ti Así que escúchame bien cuando te digo que es Separarse de ti es muy difícil Todos saben que es muy difícil de hacer Música Música Dulce rengeles Dulce rengeles Y cuando me miraste y me dijiste adiós Me hiciste llorar Digo que me hiciste llorar Cariño, cariño, sí No puedo dejarte ir porque mi amor Es tan fuerte Mi amor, es muy fuerte por ti Mi amor, mi amor, es muy fuerte por ti Así que escúchame bien cuando te digo que Separarse ¿Qué dice la gente aquí? Es muy difícil Separarse de ustedes Separarse de ti Es muy difícil de hacer Todos saben que es Mucho difícil de hacer ¿Qué dice la gente aquí? ¿ fuerte? ¿Qué dice la gente aquí? ¿Qué dice la gente aquí? Bueno, llegó el momento de dejar paso a lo que sigue, así que, la última canción. Para todos ustedes, con amor de Chapablo, Molina y Raíces y Cultura, aquí en Chile. ¡Ah! 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 Nena, yo te amo tanto, y esto es lo que realmente sé, si tú me vas a dejar, no te vas a ir. Nena, estoy esclavizado todos los días Noche y día rezo por que tu amor vuelva a mí Noche y día pido que tu amor vuelva a mí Noche y día pido que te quedes hasta tarde Nena, yo te amo tanto y eso es lo que realmente sé Y si te vas y me dejas seré preso de mis días Noche y día Nena, yo te amo tanto realmente sé que te amo, amo tanto Noche y día pido que te amo tanto y eso es lo que realmente sé Noche y día pido que te amo tanto y eso es lo que realmente sé Noche y día pido que tu amor vuelva a mí Noche y día pido que tu amor vuelva a mí Noche y día pido que tu amor vuelva a mí Noche y día pido que tu amor vuelva a mí Noche y día pido que tu amor vuelva a mí Noche y día pido que tu amor vuelva a mí Y día pido que tu amor vuelva a mí Muchas gracias Raíces y Cultura, Chapaplo Ruja el salón en Loprado esta noche A ver un ruido Sigue la cosa Vuelve aquí a este escenario A Loprado, Raíces y Cultura Ya Pablo Molina, fuerte el aplauso Muchas gracias Sí, porque ustedes lo pidieron Y antes de que salgan mis hermanos de Bonduana Presentando su disco nuevo Bendito Seguimos Vas a tener que venir en paz Vas a tener que venir en paz Este es el Raquín Yo te digo que cargamos el swing Ya Pablo con Raíces y Cultura Y Santiago de Chile Te dice así Este es el Raquín Y yo te digo que cargamos el swing Y al que pide Se le dará Al que golpe la puerta se le abrirá Vas a tener que venir En paz Vas a tener que venir Venir Y si, si, si Y si tu amor Te abandonó Y pensás que todo se acabó Vas a tener que venir Ven, si, si Vas a tener que venir Ven, si Y si Y si Y el sol De su resplandor Vas a tener que venir Ven, si Vas a tener que venir Ven, si Ven, si Y si Tus pies Te dan Cuidado Se y Te lo pido por favor, vas a tener que venir Si, si, vas a tener que venir Ay, ay, yo Ay, ay, yo Ay, ay, yo Ya Marcos nos ha caído, ay, ay, yo Este es el ranking Este es el ranking Yo te digo que cargamos el sí Ya Pablo Moría, Pablo, Iglesias y Cultura, Santiago, Chile, Ando, Araquí Este es el ranking Lungo Barranquí Al que pide, se le dará Y al que golpee, se le abrirá Vas a tener que venir Si, si, vas a tener que venir Y si tu amor Está mal, no, no Y pensás que todo se acabó Vas a tener que venir En paz Vas a tener que venir Y si la luna Luzas de más Y el sol Y el sol Y el sol Y el sol Es blanco Vas a tener que venir Vas a tener que venir Si, si, si Si, si Tienes dolor Uy Se dedá, se, si Se le dará Soy Manuela, ay, que dice que baile, baile, oh, que a Marcos no se agargarme. Play on, Mr. Music, play on, play on, Mr. Music, play on. Play on, Mr. Music, play on, Mr. Music, play on, Mr. Music, play on. Play on, Mr. Music, 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 play on, Mr. Music Especial dedicación para todas. Las palabras que digo, las palabras que canto y no te obligo a escucharlas no son para intimidarte, sé que te gusta y lo que hacemos si decimos que te asusta porque se ajusta en el lugar y el tiempo de darse cuenta que está en la venta o rebajado, regalado, demostrado que es bien buena. Y con la foto dice la CIA, que tengo pegadita en la pared, que da mamma y macho de play, es la puerta de Rastai. Y con la foto dice la CIA, que tengo pegadita en la pared, que da mamma y macho de play, es la puerta de Rastai. Muchos vinieron y nos dijeron, de la foto teníamos que gritar, pero nuestros ancianos nos bendijeron y su majestad no dio la visión para actuar. En este tiempo, el sufrimiento nos hace darnos cuenta que lo que hace falta es sinceridad para seguir a sumar cristal. Con la foto dice la CIA, que tengo pegadita en la pared, que da mamma y macho de play, es la puerta de Rastai. Y con la foto dice la CIA, que tengo pegadita en la pared, que da mamma y macho de play, es la puerta de Rastai. Las palabras que salen en mi boca, como para mí una multitud a pensar, se acuerdan las palabras que digo y no te obligo a escucharlas. No somos para intimidar el pienso que te gusta y lo que hacemos si decimos no te asusta, porque se ajusta. Y tengo pegadita en la pared, que da mamma y macho de play, es la puerta de Rastai. Y con la foto dice la CIA, que tengo pegadita en la pared, que da mamma y macho de play. Y con la foto dice la CIA, que tengo pegadita en la pared, que da mamma y macho de play, es la puerta de Rastai. Y con la foto dice la CIA, que tengo pegadita en la pared, que da mamma y macho de play, es la puerta de Rastai. Uuuuuhhhhhh Uuuuuhhhh Bueno un saludo, muy cordial de todo corazón, de mi parte, para toda la gente, que se dio cita aquí en Loprado, en esta oportunidad de ver allá Pablo, Races y Cultura, Estrella Negra y Gondwana, que falta ahora mismo, ahora viene. Si, presentando su disco, crece. Muy bueno. Bendito. Música 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 Los que esperamos ya nos cansamos de lo mismo una, una y otra vez Nosotros sabemos sufrir, nosotros sabemos reír, nosotros vamos a hablar No, no nos van a caer, ya no, aceptaremos más esta mortalidad Los que vengan atrás serán víctimas y no queremos ver a nuestros hijos caer No, no aceptaremos más esta mortalidad No, 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 no Gracias por ver el video